Estas son de las primeras dobladoras que hice hace ya 30 años. Les voy a mostrar la evolución, como han ido evolucionando hasta la fecha. Y esta sería otra versión, otro modelo. Ya tiene su palanca con tornillos. Un balero soldado para que libre giro y no se salga. Su ángulo de respaldo y su regulador de gruesos. Y aquí algunas medidas. Pasamos a la siguiente. Ya este fue un modelo más evolucionado. Por ahí le soldé el regulador de gruesos. Porque opté para usarla para puro alambrón. Para puro alambrón. Aun cuando perfectamente doblaba 3 octavos. Ya por ahí, entre esas, después surgió la estribadora básica de 25 centímetros. Como con un tubito, se pueden hacer anillos. 10, 15, 20 y 25. Y como todo evoluciona y como todo... Hay que irnos adaptando al mercado. Las versiones como esta, modernas. Van con una base, un disco que cubre para las virutas. Cada vez las he hecho más complejas. Y como son algo laboriosas el precio. No es muy accesible porque... En el mercado encuentran copias baratas. Entonces tratando de contrarrestar eso. Sacamos una versión... De la estribadora. Si esta es la básica. Esta sería la semibásica. De 30 centímetros. 10, 15, 20, 25, 30. Perfectamente para anclarse. Atornillarse. A una base. Dos tornillos. Tres tornillos. Y su valero. El cual tiene esta palanquita. Aquí tiene un orificio. Donde perfectamente vamos a... Llega. Atornillamos. Ya la tenemos con un bracito. Un bracito de 35 centímetros. Aprecien. 35 centímetros. Que perfectamente se puede transportar. Entonces ahorita voy a mostrarles un video. Donde vamos a darle uso. A nuestra nueva. Estribadora. Semibásica. De. 30 centímetros. Ahorita les muestro. El video. Está diseñada para. Sujetarse. Atornillarse. A una base. Pero sin problema. Puede usarse. En tornillo de banco. Sujetándola. De esta parte. Como la vamos a posicionar aquí. Aquí la vamos a apretar. Y aquí la vamos a usar ahorita. Les muestro. Voy a hacer algunos. Algunos estribos. A ver qué les parece. Ya por aquí la tenemos atornillada en el tornillo de banco. Sujeta perfectamente. Con su palanca. Ya hay su respectivo tornillo. Y por aquí tenemos algunas piezas de alambrón. Algunas de 35. 40. 75. 81. Y 95. Ahorita vamos a hacer unos pequeños estribos. Para que vean el desempeño. De esta nueva. Versión. Estribadora. Semibásica. De 30 centímetros. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hacerla. Más accesible. La mayoría de la gente. El gran grosso de la población. No dobla. Más que. Alambrón. Entonces está especial para puro alambrón. Ahorita les muestro. Ya la tenemos por aquí posicionada. Espero. Se aprecie. Y. Podamos. Hacer algunos estribos. Como aquí tengo unos pequeños. Vamos a hacer. Aquí. Es la muesca de referencia. Ya más delante de cada quien puede. Ajustarla. O reducirla a otro. Aquí vamos a hacer un. Estribos. 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 De 10 por 10. Aquí me equivoqué. Y debí haberla. Hecho. Por el otro lado. Bueno. Así lo vamos a terminar este. Aquí faltó darle poquito más. A esta pieza. Ahí está. Un estribos. Un estribos. Triangular. De 10 por 10. Ahora vamos a hacer un estribos. De 4 por. De 10 por 10. Cuadrado. Aquí queda. Cuando son estos. Estribos muy reducidos. No conviene. No conviene. No conviene. Hacer el gancho antisísmico. Porque. Al hacerlo antisísmico. Ostruiría. El flujo del. Del colado. Entonces por eso conviene. No hacerlo antisísmico. Pero se puede hacer antisísmico. 10 por 10 quedamos. Por debajo. Así nos quedaría. Nuestro. Estribos. De 10 por 10. Sin gancho. Que lo queremos hacer con gancho antisísmico. Para meterle. No la totalidad. Sino unos 4 o 5 alternados. O cada 3 o 4. Uno con gancho antisísmico. Sin problema. Lo podemos hacer. Vean. 135 grados. Si. Que se dice. Se dice que es de 135 grados. Porque este. Este es el ángulo ese. Y aquí será de 45. El complementario de 135. El 45. Por eso se dice. Que este es. De 135 grados. El gancho antisísmico. Quedamos que es de 10 por 10. Con gancho antisísmico. Como todo. Se requiere un poco de práctica. Para. Que nos queden bien. Aquí tenemos. Y ya por las dimensiones. Ya no me alcanzó a hacer el gancho antisísmico. Pero esta es la idea. Entonces ahora vamos a hacer uno de. Cuadrado de 15 por 15. Al ser más amplio. Ya sin problema. Podemos hacerlo antisísmico. Quedamos que es de 15 por 15. Aquí ya va a ser. Detero de cada quien. Si usarlo pegado acá. O pegado acá. Dependiendo la medida. Que mejor se les ajuste. Ahorita estoy usándolo. La exterior. 15 por 15. Con gancho antisísmico. Que tampoco nos está alcanzando. Para el gancho. Pero. Ahí anda. Cosa de. Revisar las dimensiones. Para en su momento. Adecuarnos más. Este dice que es de 75. 75. Como hacerlo. De 15 por 15. Porque ya. De 20 por 20. Ya no alcanzaría. Vean. Hay quien hace primero. El gancho este al revés. Lo pone aquí. Y hace esto. O se puede hacer. Como lo hice yo. Poniendo este. Y dándole para acá. Tiene la desventaja. De que esto. Le estorba. Pero es como se les. Facilite mejor. Ya una vez. Este hecho. El gancho antisísmico. Damos vuelta. A 90. A 90. A 90. A 90. A 90. Vean como aquí. Lo que les comento. Que va a ser necesario. Calcularle. Para que el gancho nos quede. El gancho. El gancho se recomienda. Por regla. Que sea 5 veces. El grueso. Del. Del. Del material. Por eso. Mínimo. Cinco. Cinco. Gruesos. Pues. Ya cada quien. Que lo ocupe. Va a tener que hacerlo. A su necesidad. Para no hacer. El video es muy largo. Vamos a hacer. Unos de 25. Por 25. A ver si nos alcanza. Igualmente. Como lo que les comentaba. Cuando está muy largo. Conviene hacer. Primeramente. El gancho. Antisísmico. Luego. 10. 15. 20. 25. A ver si nos da de 25. Nada mejor. De 20 por 20. Para que nos quede. Este juez de 15. Este va a ser de 20 por 20. Ya con práctica. Se hacen rápido. Y a la necesidad de cada quien. Este sería. Uno de 20 por 20. Aquí falta que lo cerremos. Lo cerramos poquito. De 20 por 20. A ver que les parece compañeros. La nueva estribadora. Semi básica. Por ahí. La pintaré. Y. Para poderlo ofrecer. A ver. Y. A ver. Como les digo. La idea. Es hacerla más accesible. A un mayor número de gente. Las herramientas. Que yo hago. Son las originales. Van muy bien hechas. No escatimo. Ni tiempo. Ni materiales. Ni nada. Para que. Para que le sea una. Producto de calidad. Pero aún así Vamos a tratar de este competir